Muy buenas a todos, aquí el NinkoCot199 publicando un nuevo video, acá estamos en Call of Duty Advance Warfare Vamos a jugar una partida en... Com? No, no sé muy bien cómo se llama Pero vamos a ir con la ASM1 Reckless y si me va muy mal voy a ir con la Hall Puncher Y si me va muy mal con la Hall Puncher iré con... la Vale Inferno Y si me va mal con la Vale Inferno iré con una predeterminada, la Morse Aquí este va a ser más como jugueteo, así que me... no creo que me saque muchas razas, así que no veo nada A ver, vámonos por aquí... Siempre se pone un camperillo por allá Ah, ya está, ahí va Asistencia... No le tengo silenciador nada al arma porque todavía no me lo desbloqueo Es la primera partida que la uso, así que... Ahí, la asistencia... ¡Eh! ¡No! Venga, residencia de su línea Que me sigo en su militar así que voy a sacarme un buen gameplay Buena Vamos por aquí Acá atrás nada Tiramos el rastreador por allá ¡Eh! ¿Qué rastreador? Mira ese campero ahí Mira ¡Viene! ¡Eh! Que me han visto Me vio, me vio, me vio, me vio, me vio, me vio Me mata, no Vamos Asistencia... ¡Uf! De la que me he salvado ahí Recarga rápido Vamos Mueve Rapidito, rapidito Dale Por aquí vino uno Supongo ¡Ah! ¡Se me va! ¿Por qué? Se me fue mucho Extraño Esto ¡Campero! Dale Vamos a cambiar ahora con la Hot Punch A ver qué tal Esta no me gusta mucho porque es como... Esta es siempre automática así que no me equivoco No No Venga ya Vamos ya Dale, dale Empezar a jugar tácticamente No voy táctico Más ¡Ay! ¡Córrete! ¡Córrete! ¡Uff! ¡Ah! Vamos Vamos Secundaria, paseo a paseo Uff! ¡Cuántas balas tengo que darle para matar! ¡Eh! ¡Vamos! Dale ¡Vamos! Por atrás mí no creo que vino uno ¿Por dónde? ¿Dónde está? ¡Vamos! ¡Uff! ¡Joder! ¡Ya vamos! Vamos a jugar con la Galifernora ¡Cámbrenos! ¡Cámbrenos a la próxima! ¡Dale! ¡Dale! ¡Vamos! 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 ¡Eh! ¡Dale! ¡Vamos! 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 ¡Eh! 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 ¡Córrete! ¡Córrete! ¡Dios mío! ¿Dónde estáis? ¡Ay! ¡Qué frenético! ¡Oh! ¡Oh! ¡Eh! ¡Eh! ¡Noooo! ¡Casi me sacó de la triple! Vamos a tirarlo a ver Vamos a tirarlo a ver Vamos a tirarlo un paquetito de ayuda A ver qué me toca A ver, a ver Por aquí ¡Ah! Por aquí, por aquí Ataque misiles Dale, dale ¡Vamos! 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 ¡Bum! ¡Muerto! ¡Ja, ja, ja! ¡Lo revesté! A ver, por aquí Por aquí ¡Ahí está! ¡Toma! ¡Salvador! ¡Oh! ¡Toma! ¡Y se lo regalo! A ver, por aquí ¡Aquí hay uno! ¡Ah! ¡Corre! ¡Ah! ¡Ahí quiere uno! ¿Dónde está? ¡Ahí está, weón! ¡Toma! ¡Aquí hay otro! ¡Ahí está! ¡Toma, weón! ¡Oh! ¡Buena! ¡Excelente! ¡Oh! ¡Toma, weón! ¡Muérete! ¡Pero cómo no te morí! ¡Noooo! ¡Me vas a enfriar, weón! ¡La weasita, weón! ¡La weasita, weón! A ver, ¿dónde están? ¡Uh! ¡Están aquí nomás! ¡Apúrate mierda! ¡Corre mierda! ¡No, weón! ¡Ay, caray! ¡Con el paquete, weón! ¡Hijo puta! ¡Máquina! ¡Máquina! ¡Pro! ¡Eh! ¡Eh! ¿Dónde estáis? ¿Dónde estáis? ¡Asómate! 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 ¡Ah! 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 ¡Toma! ¡Dios! ¿Dónde estáis? ¿Dónde estáis? ¡Que no te hago mierda! ¡Ah! ¡Toma! ¿Dónde están estos jones? ¿Aca viene o no? ¿Sabe que estoy acá? ¡Ah! ¡Qué tonto! ¡No! ¡Me cago! ¡Me cago! ¡Ah! ¡Dale! ¡Dale! ¡Ah! ¡Mierda! ¡Dale! ¡Uy! ¡Uf! ¡No! ¡Vamos! ¡Corre! ¡Corre! ¡Que te vieron, weón! ¡Ahí está! ¡Ahí! ¡Holi! ¡Vamos! 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 ¡Holi! 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 ¡Asistencia! ¿Dónde estáis? ¿Dónde estáis? Aquí están... ¡Oh! ¡Vamos! ¡Bum! ¡Muerto! ¡Ajállate mierda! ¡Ja! ¡Dale! ¡Vamos! ¡Bum! para dar jugo un ratito a ver como nos va a conectar no me gusta esta mirada que se lo digo y termina bueno hasta aqui el video de hoy espero que les haya gustado recuerden darle like, comentar, suscribirse, compartir y nos vemos la proxima en un nuevo video y cualquier acción ustedes solamente tienen que decirme que puedo jugar bueno, de cuanto salí no me di cuenta pero un saludo a la proxima adios 3, 3, 3, 3